¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya te vas! ¡Arriba! 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 Quiero decirte esta noche es un vacilazo que ya no aguanto lo que traigo aquí mi corazón ¡Arriba! Y me gusta tanto me lo que hice y no lo puedo ya ocultar que todos los ojos me aparecen como ilusión pone en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir ¡Oye! En esta noche no hay más luna ¡Oye! que como tú me alumbre más que como tú me alumbre más que como tú me alumbre más ¡Quieres ser más que tu amigo! ¡Arriba! 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 Un gran show Ustedes lo pudieron disfrutar a través de Radio ADN De Radio Pudehuel Muchas gracias Marco Antonio Solís Porque son las radios oficiales del Festival de Viña del Mar 2016 Pero ya viene Ricardo Montaner Todo el humor y la magia de Edo Caroe Nos separamos unos pequeños minutos Y al regreso Carolina Mestre Vich Y Andrés Cañolés tendrán todas las impresiones Por supuesto en el Pax de Crevino 2016 de Marco Antonio Solís Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos